Cinco, cuatro, tres... Y también que muchas personas más conozcan mis canciones, mis rosas, etc. Los invito a seguir en contacto, a que manden sus comentarios, a que pidan las canciones que quieran escuchar. Y sobre todo por ahí, si hay alguna de mis canciones que les gusten, pues pídanmelo y con mucho gusto yo se la dedico a alguien, ¿no? O sea, si para ustedes o quieren dedicarse a alguien, con mucho gusto lo grabamos y se los enviamos con dedicación. Compartan, sigan compartiendo, por favor. Estamos en comunicación, buenas vibras para todos. Y hasta pronto. Compartan, compartan, compartan. Saludos. Saludos.